Radio y Televisión de Guerrero, todas las voces, todas las miradas. A 29 años de la Fundación de Radio y Televisión de Guerrero como Sistema Público de Comunicación, continúa siendo el principal interlocutor con la ciudadanía, por ser el instrumento de comunicación inmediata con disponibilidad las 24 horas del día, todo el año. En tan solo un año, este organismo ha superado la más difícil crisis en toda su historia, al estar a punto de perder los permisos de televisión por no contar con los recursos necesarios para la obligada transición tecnológica a la plataforma de transmisión digital. La transición de la difusión de televisión analógica a la digital presenta a los gobiernos, organismos de radiodifusión, reguladores y público en general enormes oportunidades y desafíos. Conforme a la prórroga otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a todos los permisionarios en diciembre de 2015, RTG ha culminado con éxito la transición análoga a digital, cumpliendo con el objetivo de cubrir al 100% el municipio de Acapulco. Uno de los pendientes de administraciones anteriores y que se hizo notar cuando se recibió el organismo fue la multa por concepto de impuesto sobre la renta, la cual ascendía a un monto histórico, sin considerar las actualizaciones por la omisión en el pago, y derivado de ello, la unidad móvil de control remoto fue embargada por la administración local de recaudación. Sin embargo, con apoyo del gobierno del estado, se pudo saldar el adeudo, así como las actualizaciones, liberando por completo a RTG de esta deuda. Lo que marca la diferencia en nuestro canal de televisión es su oferta de contenidos. En RTG, la programación se integra por materiales de diferente procedencia. Durante este año, integramos series y programas de canales culturales nacionales, como el Canal 22, TV UNAM y Televisión Educativa, obtenidos mediante los convenios de intercambio con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas de México, complementando una programación rica en contenidos y diversidad cultural. Es importante mencionar que, como miembros de dicha red, nuestro público puede acceder a series especiales, realizadas por los diferentes canales estatales de televisión, de televisoras universitarias y productores independientes. Ejemplo de ello ha sido la transmisión de la serie infantil Plaza Sésamo, el ciclo de cine mexicano que integra más de 30 películas de la época de oro, y el Festival Internacional Cervantino. Además, por primera vez en la historia, RTG fue nombrado Canal Oficial para la transmisión de los Juegos Olímpicos Río 2016. Las series y programas externos nacionales e internacionales permiten integrar una programación multicultural y abren una ventana a otras visiones del mundo, fortaleciendo el contenido. Derivado de los convenios establecidos con televisoras internacionales, se transmiten programas de la televisión alemana, Duchevele, la televisión rusa, y próximamente, producciones japonesas a través de la Fundación Japón. Por la señal de Mexicanal, el noticiero nocturno de RTG se retransmite en el sur de los Estados Unidos y próximamente retransmitirán las series Así Somos en Guerrero y Trazando Caminos. RTG Televisión ha renovado su producción de series que ya lograron arraigarse en la población y está generando nuevas propuestas juveniles enfocadas a un entretenimiento con proyección turística, donde se resaltan las bondades culturales y naturales de la entidad. La producción local fortalece valores, identidad regional y enlaza a los guerrerenses. Permite ofrecer contenidos alternativos, sobre todo para aquellos que no cuentan con las condiciones para contratar una televisión de paga. Pensando en la diversidad cultural que convive en Guerrero, la producción se ha encaminado a reflejar el acontecer diario de las ocho regiones de nuestro estado. En este periodo, se logró avanzar en la rehabilitación general de las instalaciones técnicas y de las oficinas. Se modernizó el estudio principal con una nueva imagen e identidad, así como la construcción de un segundo estudio destinado a la transmisión en vivo de diversos programas unitarios. Considerando que el objetivo de RTG es difundir con altos índices de calidad la cultura, identidad, educación, información y entretenimiento, así como el desarrollo de las diversas regiones y sectores sociales, hemos consolidado nuestras emisoras en las regiones del estado donde tenemos presencia. Acapulco, Chilpancingo, Taxco de Alarcón, Omentepec y Coyuca de Catalán. Pero a partir de este año, iniciamos la expansión de nuestro sistema radiofónico. Después de 29 años, el pasado 28 de octubre del 2016, iniciamos las transmisiones de XHZTA 92.1 FM Siguatanejo, señal con la que cubrimos por completo la Costa Grande. Adquirimos un nuevo transmisor de amplitud modulada que fue instalado en nuestra emisora de Chilpancingo que estaba fuera del aire desde los tres años anteriores. Con la construcción de la sección de oficinas para radio, se liberó el espacio para crear un nuevo centro de producción estatal que ya está en marcha, así como el acondicionamiento acústico del estudio de producción de radio. Además de realizar ajustes en los programas de radio actualmente al aire, en nuestras emisoras creamos nuevos espacios para seguir promoviendo la cultura, la identidad, los valores y la historia de nuestro estado. También desarrollamos espacios para generar conocimiento acerca del desarrollo sostenible, la ecología y el medio ambiente. Uno más dirigido a inversionistas, emprendedores y comerciantes. Igualmente, espacios dirigidos al apoyo de la clase trabajadora con información y orientación sobre temas laborales. También se realizaron campañas estatales de sensibilización y difusión de información de salud, seguridad pública, campañas federales y de protección civil. Con la recuperación de la unidad móvil de control remoto, RTG tiene la capacidad de transmitir en vivo y en directo, vía satélite, desde prácticamente cualquier región o locación, lo cual lo convierte en el único medio de comunicación de Guerrero con esta capacidad técnica. De las principales emisiones transmitidas en vivo están la cobertura de la ceremonia del grito de independencia con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, desde Chilpancingo, y en enlace nacional con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto. La ceremonia de entrega del premio al mérito civil con motivo del aniversario 167 de la erección del estado de Guerrero, desde Chilpancingo. El primer informe de gobierno del licenciado Héctor Astudillo Flores desde el Congreso del Estado. Y desde Acapulco, la transmisión del mensaje del gobernador por su primer año de gobierno. Todas las transmisiones realizadas simultáneamente con las emisoras de radio y el canal 4.1 de televisión digital a control remoto, en vivo y vía satélite, confirmando así el alto nivel profesional del personal de radio y televisión de Guerrero y reafirmando su posición como el medio de comunicación de mayor alcance en el estado. Es importante mencionar que esta renovación ha requerido de una reestructuración integral, esto es, desde el marco jurídico, que se encuentra en proceso de actualización, así como la reestructura del organograma de operación, de igual forma, la redefinición de funciones, para lo cual se está elaborando una nueva propuesta de manual de organización y procedimientos. Es importante mencionar que esta administración se ha preocupado por regularizar y tener al día todas las cuestiones administrativas y contables, para lo cual se realiza una auditoría externa mensual con la finalidad de realizar todos y cada uno de los procedimientos de forma eficaz y conforme a derecho. Con una inversión sin precedentes por parte del Estado, con una administración responsable y con el apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores, radio y televisión de Guerrero se expande, ampliando su cobertura, se digitaliza y consolida su estatus como el medio de comunicación de mayor cobertura en todo el Estado. Y el promedio de radioescuchas y televidentes diarios de RTG nos avala más de 1.417.231 personas. Esto es Radio y Televisión de Guerrero. Más radio, más TV, más noticias, más cobertura. Todas las voces, todas las miradas. Gracias. 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 Gracias.